El cuerpo de un hombre de 61 años de edad, sin signos vitales, fallado en el interior de un baño de un reconocido hotel del municipio. Esta persona fue identificada como Rigoberto Pérez. Recibimos el llamado de la comunidad en el barrio Gustavo Alayón, un hotel, un hotel que se encuentra en ese barrio, de una persona sin signos vitales. Nos acercamos hacia el lugar y se pudo confirmar que no tenía signos vitales. Hay muchas causas por establecer, hasta el momento no sabemos qué pudo haber pasado. Las causas del fallecimiento de este ciudadano son materia de investigación de parte de las autoridades competentes. De Rigoberto Pérez se logró conocer que en un tiempo hizo parte del gremio de transportadores de Ocaña.